¿Sabías que congelar bicarbonato de sodio puede ser una técnica poderosa para alejar las malas víbras y las energías negativas? Hoy te revelaré 13 maneras de usar esta práctica para diferentes intenciones y cómo transformar la energía de tu entorno. Te la voy a revelar para las energías, si no sabes quién te está haciendo daño, pues simplemente para que te proteja de esas energías negativas. Te voy a revelar otra para que sí sabes quién es esa persona tóxica, la elimines de tu vida. Y te voy a revelar otra técnica con bicarbonato congelado para que atraigas prosperidad y abundancia. Además, esas personas te terminan teniendo mucha envidia porque vas a tener una vida mucho mejor que la suya. A veces sientes que las cosas no fluyen bien en tu vida, como si algo estuviera bloqueando tu energía o trayendo malas vibraciones. Esta sensación puede deberse a energías negativas en tu entorno que afectan tu bienestar y tranquilidad. La acumulación de malas energías no solo genera malestar emocional, sino que puede bloquear la prosperidad y el equilibrio en tu vida. En este video te voy a mostrar tres maneras poderosas de congelar bicarbonato de sodio para alejar las malas vibras, las energías negativas según tus necesidades específicas. En lugar de dejar que estas energías te afecten, aprenderás cómo usar este bicarbonato de sodio y la congelación para proteger tu hogar y atraer la energía positiva. Si aplicas estas técnicas, notarás cómo la energía de tu hogar y tu vida cambiará, trayendo más tranquilidad, prosperidad y equilibrio. Al final del video te compartiré una técnica adicional para reforzar la protección energética en tu hogar. ¿Vale? Completico el video. Te vas a llevar de todo. Vamos a comenzar con la congelación de bicarbonato para la protección energética. ¿Cuál es la intención con esta técnica? Vas a alejar las malas vibras y proteger tu hogar de energías negativas externas. Las energías negativas externas, las malas vibras existen y las malas vibras externas están allí, suceden, vienen a tu hogar, te las traen personas con o sin intención. En fin, tienes que protegerte. Es energía. Todo en el mundo es energía. Lo dice la ciencia y todas las energías van, vienen, entran, salen, se llevan, se traen, se reflejan. En fin, es necesario tener protecciones energéticas. ¿Cuáles son los materiales para esta técnica? Bicarbonato de sodio, papel blanco, bolígrafo y una bolsita de plástico, recipiente hermético de plástico, un recipiente que pueda cerrar, una bolsita de plástico que también pueda cerrar, sin duda alguna. Porque tenemos que evitar después que salgan esas energías, después que hagamos la técnica. ¿Por qué bicarbonato? Porque el bicarbonato es conocido por su capacidad de purificar y neutralizar las energías negativas. Funciona como un limpiador energético que disuelve las vibraciones bajas que puedan estar en tu entorno. Esta es la razón de por qué el bicarbonato. ¿Por qué congelar? ¿Qué importancia? ¿Por qué vamos a congelar las cosas? Pues tiene el poder de congelar lo que va a dejar bloquear, a dejar allí, dejar congelado de esa manera, toda esa energía dañina, atrapando también la mala vibra y evitando que continúe afectando tu vida. El frío va a realentizar la energía y la va a neutralizar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vas a agarrar tu papel blanco, escribes la palabra protección limpieza, las palabras, estas dos palabras, protección limpieza. Eso lo vas a hacer en el papel blanco, ¿no? Es muy importante. Papel blanco, papel blanco, ¿ok? Aquí en el taco hay de todos colores, pero bueno, papel blanco, ¿ok? Vas a escribir eso. Vas a agarrar y vas a colocar el papel en la bolsita o en el recipiente hermético que tengas. Venga, lo vas a colocar allí y vas a agarrar el bicarbonato y lo vas a llenar totalmente de bicarbonato. La bolsa o el recipiente, lo que estés usando. Ciérralo bien, el recipiente le pones su tapa y lo sellas bien o a la bolsa, pues la amarras, la amarras, agarras y la amarras. Y vas a repetir, mientras haces este proceso, lo siguiente, lo vas a repetir tres veces. Congelo las malas vibras y protejo mi hogar. Congelo las malas vibras y protejo mi hogar. Tres veces, tres veces porque tú sabes que el poder de la palabra es muy importante. ¿Qué vas a obtener como resultado de esto? Al dejar el bicarbonato en el congelador, vas a crear un escudo protector alrededor de tu hogar, impidiendo que las energías negativas entren y afecten tu entorno. Importantísimo. Lo puedes dejar allí, no necesitas sacarlo. Eso ni se va a dañar, ni se va a podrir, ni va a oler mal, ni va a pasar nada de eso. No lo puedes dejar tranquilamente en tu congelador y mantener congelado eso. Si en algún momento sientes la necesidad que te tienes que sacar esa bolsa o ese recipiente allí, te la sacas, te la llevas muy lejos y la entierras. Y ya sales de eso. Vamos a conocer ahora cómo congelar el bicarbonato para limpiar relaciones tóxicas. Ya tú sabes que hay alguien por ahí que te tiene ya con los nervios de punto, que ya no le soportas de lo tóxico que es o de lo tóxica que es. Pues vamos a ver cómo hacemos para alejar a esas personas con bicarbonato. Antes me gustaría preguntarte, ¿quieres pertenecer a esta comunidad de amigos y amigas prósperas donde nadie es tóxico y todos quieren aprender? Pues simplemente lo puedes hacer dándole a seguir o dándole a suscribirte desde donde me estés viendo y eres parte de esta comunidad para que aprendas mucho más para tu desarrollo personal y crecimiento espiritual. No te pierdas nada y empiezas a hacer cambios como lo están diciendo muchas personas, lo están diciendo en los comentarios o me escriben por privado. Tú también puedes hacer una más que empiezas a cambiar tu vida. Así que dale a seguir o dale a suscribirte para que formes parte de esta comunidad de amigos y amigas prósperas. Por cierto, hay algo que también va a cambiar muchísimo tu energía y es esto que estás viendo, Celera, que el Club de Amigos y Amigas Prósperas forma parte de algo muy importante a donde puedes aprender muchísimo, hacer cambios importantes en tu vida con el conocimiento. Todo lo que estás viendo aquí es gratis y todos los meses vas a tener nuevo material gratis para ti. Y entrar al Club de Amigos y Amigas Prósperas también es absolutamente gratis. Y además tenemos un grupo de Facebook que te conectas desde el club para que comportes allí experiencias, etc. Así que, ¿quieres cambiar tu vida? Busca el enlace en la descripción de este video arriba o abajo o en mi perfil, Club de Amigos Prósperos. ¿Cuáles son los materiales para alejar a ese tóxico? Bicarbonato de sodio, un papel blanco, un bolígrafo, agua y un frasco de vidrio pequeño con tapa. Esos son los materiales que necesitas para esto. ¿Por qué el agua? El agua se asocia con la fluidez y la purificación emocional. Al combinarla con el bicarbonato te ayuda a limpiar y disolver las energías de relaciones conflictivas o tóxicas. O sea, es limpieza, es disolución, es acabar con esto, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a hacer? Escribe en el papel el nombre de la persona o situación con la que deseas cortar energías tóxicas. No solo una persona, quiere acabar las energías tóxicas que tienes en tu vecindad. O sea, tienes problemas en tu vecindad. No es una persona quizás específica, pero es una cuestión tóxica en tu ambiente. Pues puedes poner eso. Y si tienes el nombre de la persona, pues mi jefe o mi fulanito tal o mi familiar tal, pues pones su nombre. Puedes poner su nombre en el papelito. Coloca el papel dentro del frasco. Mételo, lo metes dentro del frasco y agarras, agarras en este caso el bicarbonato, una cuchara de bicarbonato y lo vacías dentro del frasco. Metes el frasco debajo de agua cualquiera. Puede ser el agua de tu grifo, de tu chorro, de tu caño. Abres allí y llenas de agua tu frasco. No importa si el agua no es buena. Aquí lo que estamos evitando es justamente que esa energía fluya. Vamos a que la energía se congele. Agarras tu frasco, lo metes en el congelador y mientras lo metes en el congelador o lo vas metiendo en el congelador y lo tienes allí, vas a repetir tres veces lo siguiente. Congelo la toxicidad y libero mi vida de su influencia negativa. Congelo la toxicidad y libero mi vida de su influencia negativa. Darles el poder de la palabra termina de sellar con broche de oro esta técnica para que te produzca lo que estás buscando. ¿Cuál va a ser el resultado? Que al congelar esta mezcla estás cortando simbólicamente los lazos energéticos con esa relación tóxica, permitiendo que la paz y la claridad empiecen a regresar a tu vida. Guau, un resultado maravilloso que estás buscando seguro desde hace mucho tiempo. Tercera, congelar bicarbonato para atraer prosperidad. ¿Qué vas a hacer o cuál es la intención con esto? Bloquear las energías que impiden la prosperidad, abrir los canales para atraer la abundancia. Sí, porque puede ser que no tengas prosperidad porque hay energías negativas alrededor tuyo. Energías negativas que no son exactamente para causarte daño, pero no son energías negativas tampoco que te permitan progresar económicamente. ¿Qué vas a necesitar para esto? Bicarbonato de sodio, un billete pequeño o moneda, un frasco de vidrio pequeño y una hojita de laurel, que sería opcional, pero yo te recomiendo que la pongas. El laurel es conocido por sus propiedades para atraer éxito, prosperidad. Funciona como un potenciador de la energía de la abundancia, creando un ambiente propicio para la riqueza y además un símbolo de éxito. El laurel, la idea de usar el laurel es para que tengamos el éxito absoluto en esta técnica que estamos aplicando. Vas a agarrar el billete o la moneda, depende del ancho del cuello de tu frasco. Si puedes meter una moneda, pues puede ser una moneda y no un billete, ¿ok? Porque obviamente te vas a quedar sin el billete, por eso sí puedes usar el de más baja denominación que consiga. Y si no usas una monedita, pues te vistes el perder un billete que pueda ser importante a partir de un que sea de baja denominación. Lo metes allí, añades una cucharada igual, una cucharada de bicarbonato y metes tu hoja de laurel. Cierras tu frasco y lo pones en el congelador. Cuando lo pones vas a repetir tres veces, otra vez acuérdate del poder de la palabra, necesario e importante, vas a repetir tres veces lo siguiente. Congelo la escasez y abro los caminos a la prosperidad. Congelo la escasez y abro los caminos a la prosperidad. Maravillosamente bien y mejorando, ¿verdad? Excelente. Entonces, ¿cuál es el resultado que vas a obtener? Esta técnica va a congelar cualquier bloqueo económico, activando la energía de prosperidad y asegurando que las oportunidades y la abundancia van a fluir hacia ti sin interrupciones, que es lo importante, porque no puede ser un día sí, 20 no. No, ¿ok? La idea es que fluya de manera absoluta y directa y de manera continua. Ahora, te dije que íbamos a reforzar esta protección energética en tu hogar. Agarra y pequeño, vas a agarrar el bicarbonato y vas a colocar un poquito de bicarbonato en cada rincón de tu casa durante una semana. Lo vas a dejar allí. Vas a buscar cada esquinita de tu casa y vas a un poquitito de bicarbonato. Vas a dejar, si tienes animales en tu casa, bueno, no tengo solución para eso, ¿no? Porque se lo van a ir a comer, cosa que no le va a hacer ningún daño, pero no tengo solución para eso, ¿ok? Pero bueno, si no tienes animales en tu casa, es ideal que lo hagas. Y si puedes cuidar que los animales no se lo coman, pues hazlo. Si tú me dices, bueno, pero lo pueden cerrar en algún recipiente. Sí, pero tiene que ser un recipiente que permita airearse. No puede ser totalmente sellado. Que el animal no vaya y se lo coma, pero que también puedan fluir las energías, ¿no? ¿No? Es un recipiente que está abierto y cerrado a la vez para que lo proteja del animal. Y tienes que tener muchos recipientes según la cantidad de esquinas que hay en tu casa. Pero esto va a potenciar muchísimo todo lo que hagas en el congelador. Porque vas a seguir usando el poder del bicarbonato. ¿Y por cuánto tiempo lo vas a dejar allí? Una semanita. Deja una semanita en todas las esquinas de tu casa el bicarbonato. Y luego lo barres, lo recoges completico, que ya está cargado de energías negativas. Lo recoges completico y lo barres completico y te lo llevas. Te lo llevas y lo botas muy lejos de tu casa. Muy, pero muy lejos de tu casa. Y ya tienes todo completo, ¿verdad? No, no tienes todo. Ahora tienes que decir en comentarios si alguna vez has usado el bicarbonato para cambiar algo en tu vida. Y también puedes, para activar esta poderosa energía en tu vida, puedes escribir en comentarios lo siguiente. Congelo las malas vibras y atraigo prosperidad. Congelo las malas vibras y atraigo prosperidad. Y inmediatamente vas a congelar todo. Empieza por la palabra, empieza por escribir en comentarios. Te voy a recomendar una cosa, pero antes comparte. Comparte este video por redes sociales y WhatsApp. Hazle llegar a estas personas que necesitan congelar el bicarbonato urgentemente por alguna de las razones de las que vivimos acá. Para que lo congela o por varias de las razones de las que vivimos acá. Véaselo por WhatsApp o por las redes sociales. Dale un dedito arriba, un me gusta, por eso apoya mucho a que se mueva este video. Mucha más gente lo puede ver dentro de la plataforma. Y paras el video, te devuelves, copias cada una de las técnicas. La que más te llamó la atención, si quieres solo usar una o porque quieres que es una. Pero yo te recomiendo que copias las tres ingredientes, los decretos que tienes que decir, etcétera, el paso a paso. Porque no sabes cuándo se te puede presentar una necesidad para usar cualquiera de las tres. Copias las tres y las guardas una gavetita en tu velador, en tu mesa de noche. La tienes allí y cuando la necesites ya puedes consultar inmediatamente tus notas y aplicar la técnica. Luego regresa hasta acá porque los videos que salen a continuación los puedes ver inmediatamente para aprender mucho más para tu desarrollo personal y crecimiento espiritual. Amigo y amiga próspera. Un abrazo de prosperidad.